Música Estamos con Juan Manuel Romero, preparador físico del Club Camioneros. Contame un poco de dónde venís, en qué clubes estuviste antes. Primero yo jugué 15 años de deporte, y hace 2 o 3 años que me dedico a la preparación física de futsal. He trabajado también en cancha de 11, muchos años en otros clubes. Así que bueno, ahora hace 3 años me dedico a la preparación física del futsal. Se puede decir que sos nuevo en el club, hace una semana recién que estás como preparador físico. Contame qué visión tenías del club, cuál tenés ahora y cuál es el objetivo. Bueno, soy nuevo, sí, es la segunda semana, así que bueno, sorprendido por vivirlo. Yo con Leo, el año pasado nos habíamos cruzado y me había comentado. Uno lo ve desde afuera, lo grande, sí, que es el club y la apuesta que hace por los deportes. Pero bueno, ahora que estamos adentro, uno lo puede comprobar de que, bueno, es un club bastante, sí, muy grande. Sobre todo comparado, sí, con otros de futsal, que en este deporte nuevo que está creciendo. Así que Camioneros está pisando bastante fuerte. ¿Cómo se prepara puntualmente la rutina para esta categoría? Mirá, lo que yo busqué primero, sobre todo, que es un plantel nuevo, sí, donde han quedado 3 o 4 chicos del campeonato pasado, sí. Y la primera semana hemos hecho una evaluación, sí, un acondicionamiento para todos, ya que venían de diferentes clubes y ver en qué situación, sí, están. Así que esta semana vamos a trabajar un poco más con todos, sí, tratar de llegar lo mejor a todos los partidos, sí, y a los campeonatos que tenemos. Porque está el campeonato a dos toques, está la Supercopa y tratar de llegar bien al campeonato. Obvio que el objetivo, sí, del primer momento en que me llamaron es ascender y, bueno, trataremos de hacer lo posible desde mi lado para aportar el granito de arena. Y también es mucho más, no sé si complicada es la palabra, pero como con más esfuerzo, ¿no? Porque todos los días se entrenan. Todos los días, sí, sobre todo estas dos, tres semanas vamos a entrenar de lunes a viernes. Seguramente cuando empiece el campeonato agregaremos el partido porque tenemos una fecha de sábado. Así que, bueno, hay que trabajar, no queda otra. Bueno, buen arranque de año y bienvenido. Bueno, muchas gracias y saludos a todos.